Bueno, yo quiero agradecerla mucho a nombre de todos. ¿Quiere preguntar si hay alguna pregunta? Juan Manuel, una. Ok, aquí te estoy Juan Manuel. Bueno, muy interesante la charla del doctor Arroyo. Yo quería comentar y preguntar a la vez. Justo me ha interesado bastante la parte que habló sobre las amunas, me parece que son de Huarachirí, porque justo mi tema de investigación es la relación entre la ciudad y el territorio y el tema de investigación que tengo está relacionado justamente con esta zona de Ñaña y Huarachirí. Y la relación justamente con toda esta zona influenciada por Pariacaca. Ahora, cuando usted comentó este pasaje del dioses y hombres de Huarachirí, yo quería, me gustaría que de repente se desplaye un poquito más en cuanto al rol de las amunas, porque en una parte, en un capítulo del manuscrito, justamente se describe la fiesta de Tupicocha y de Tuna, que son en el mismo día de la fiesta de San Andrés, me parece que es la llamada de las lluvias, y en la cual dice literalmente que la gente sube al cerro Mayani para esperar a Tupicocha y dice que luego de eso bajan a Tuna y que van a la casa del Yáñac, que era el sabio, y el Yáñac hace llover un árbol, y eso hace llover un árbol, y entonces me parece que eso tiene relación con lo que usted dijo de que los antiguos, los sabios, abuelos, dejaban una semilla de quínoa, y que posiblemente eso germinaba y obviamente… Sí, no, bueno, digamos, eso es este… O sea, los llamados mitos o leyendas que puedan haber son estrategias de comunicación, una cosa que no haya habido escritura, pero hay diversas formas de comunicación, ¿no es cierto? Entonces el hecho de que no haya escritura no es que no haya habido comunicación y transmisión de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, yo les cuento, cuando yo era niño, acompañaba a mi abuela a la chacra y me hacía preguntas. Una de ellas era ¿por qué el chihuaco salta para comer? ¿no es cierto? Seguramente que muchos del Baimantaro conocen la respuesta, ¿no? Dios lo llama al chihuaco y le dice oye, anda, dile a las gentes, seguramente pues había algún niño, pero no, una hambruna, y le dice oye, dile que van a… tienen que comer una vez cada tres días. Entonces el chihuaco recibe el encargo, pero se encuentra con otros y se ponen a jugar. Lindita por ahí, a la guinda, pues, ¿no? La tuna, tuna, ¿no? Y cuando ya va a dar el encargo se olvida. Dijo, ¿qué me dijo Dios? Si debían de comer una vez cada tres días o tres veces al día. Y se equivoca, pues, ¿no? Entonces va y dice, Dios me ha dicho que deben de comer tres veces por día. ¿No? Y por eso comemos, ¿no? Antes se comía tres veces por día, creo que ahora ya, ¿no? Estamos disminuyendo, ¿no? Pero antes había desayuno, almuerzo y comida, ¿no? Y lonchecito, ¿no? Entonces Dios lo llama y le dice, ¿y qué cosas has dicho? Que deben de comer tres veces al día. Te dije una vez cada tres días. A partir de ahora, para que tú comas, vas a tener que saltar. Y le amarró las patitas y por eso es que el chihuaco para saltando, ¿no? Para alcanzar su comida. Entonces cuando yo fui a la universidad quise vengarme de mi abuela. Entonces dije, ya tú me hiciste quedar mal, ¿no? Ahora yo te voy a hacer quedar mal. Así que le ayudé, fui a la chacra después de haber llevado el curso con el doctor Sousa Peisoto en San Marco de Biología. Antes los de Letras llevábamos Biología. Ahora eso es impensable, ¿no? Pero antes en la carrera de Letras teníamos el curso de Biología a las siete de la mañana. Doctor Sousa Peisoto. Y me aprendí las leyes de Mendel. De los caracteres dominantes, los caracteres recesivos, los genes. Uy, ya. Entonces me fui al Valle de Mantaro en las vacaciones. Mi abuela me llevaba a la chacra y le digo, abuela, ¿por qué los maíces tienen diferentes colores? ¿Que no sabes? Me dijo. No, le dio Cicelio. Tú más bien dime por qué. Ah, ¿que no sabes? Te voy a contar. Y me da la explicación, ¿no? De por qué los maícitos son de diversos colores. Se siembran los maíces y en la noche los maícitos se van a jugar al río de Mantaro. Todos salen de su surco y se van al río del Mantaro. Y están jueguen y jueguen. Cuando viene la alborada, ¿no? Que es una palabra bien bonita, ¿no? La alborada. Aparecen los primeros rayos del sol y los maícitos se emprenden la huida del río y irse a los surcos donde salieron. Y ahí se equivocan. El maíz morocho se va, ¿dónde está el maíz blanco? El maíz blanco se va al maíz de cancha, ¿no? Y por eso es que salen, ¿no? Con diversos colores. Entonces ya me quedé callado, pues, ¿no? Porque era muy difícil explicarle los caracteres recesivos, ¿no? Y esta es una explicación mucho más bonita. Modesto Montoya, que es un físico nuclear que tiene una página en un web que se llama El Partido de la Ciencia, ¿no? No sé si lo visitan ustedes. Yo he tomado un video que él tiene para mi clase de antropología en la Ricardo Palma cuando tengo que explicar la cuestión de las razas, el racismo en el Perú, ¿no? Entonces Modesto dice que, como él es de Ancashino, es Ancashino y era un cura a su pueblo, un cura español. Blanco, blanco. Y le llama la atención a Modesto que era un chiquillo, siete años, ocho años. Y va donde a su abuelo y le dice, papá, ¿por qué ese señor tiene ese color? No, ese es el color blanco, le dice. Nunca había visto, Modesto, un blanco así, tan blanco. Le dice, papá, ¿pero por qué? Entonces el abuelo le dijo, mira, Dios nos hizo tierra, de arcilla, y hace el muñequito y lo mete al horno y lo saca al muñequito antes de tiempo y salió crudo, ¿no? Por eso, por eso es blanco, dijo, ¿no? Creía que se iba, ¿no? Entonces dice, tengo que dejar, pues, al muñequito más tiempo, ¿no? Entonces hace el muñequito, lo mete al horno y lo deja más tiempo y lo saca y sale negro, se le quemó el muñequito. Entonces, Modesto dice, por eso es que nosotros, los cobrizos, dice Modesto, el color de los antiguos peruanos, nos sacaron a tiempo, al punto justo. Nosotros somos así, el color bacán, pues, ¿no? Ni blanco, blanco, sino a punto, ¿verdad? Tostadito, nada más. ¿De acuerdo? O sea, en todo su punto, ¿no? Lo más delicioso. Ya por eso, pues, ¿no? Que vienen las chicas europeas, pues, ¿no? Ya, pues, ya no les cuento, ¿no? O los chicos europeos también, ¿no? Y ya después de esa explicación, Modesto va y presenta el video ya de la explicación científica. Pero también salimos ganando, porque la raza humana, ¿no es cierto?, la especie humana aparece en el África y por el sol tiene que desarrollar, ¿no?, toda la capa, ¿no?, para engrosarse, para filtrar el sol y hacer que el metabolismo celular proceda, ¿no? Y se vuelve la piel oscura, pero después la migración empieza a irse hacia el norte y cuando llegan allá a la parte más norte, donde está el frío, un poco sol, mueren, ¿sí? Entonces, empieza la piel a adelgazarse y a volverse blanco para que entre, ¿no?, y la pelamina y todos los, ¿no?, jugos celulares tienen que producirse. Y de ahí sigue la migración, pasan el estrecho de Berín y pueblan América, ¿no? Entonces, Modesto dice, nosotros en nuestros genes tenemos todas las maneras de adaptarse desde el África hasta la parte más meridional, ¿no es cierto?, y al septentrional hacia el norte y ahora por eso nosotros somos a todo terreno, ¿no? Por eso es que nosotros podemos vivir de los cuatro mil quinientos metros hasta la costa, ¿no? Tenemos esa adaptación genética a todos los climas. Entonces, esto, lo de dioses y hombres de Guaruchirín es un problema que nosotros lo hemos examinado en San Marcos porque a raíz de la experiencia de las amunas, Matos Mar, tú sabes, ¿no?, con los antropólogos como Juan Ocio o Ortoniel Rescanier y el mismo Julio Cotra le hizo su tesis sobre San Damián, ¿no? Todos los antropólogos pasaron por Tupicocha, por estas zonas y en San Marcos han dejado las fichas de campo. Entonces, o un alumno que ahí aparece el nombre del libro que es Gerardo Quirós, a Gerardo le dije, Gerardo, revísate las mil quinientas fichas que hizo Matos Mar en los años cincuenta en Guaruchirín y a ver si hay algo sobre las amunas y se revisaron las mil quinientas fichas y no hay absolutamente nada sobre las amunas. Es algo increíble. Antropólogos de la talla de Matos, de la talla de Arguedas, de Ocio, de Ortiz Rescanier, todos los antropólogos en salida, todos los que han pasado por ahí no hablan sobre las amunas. Entonces, cuando hacemos el librito, yo voy donde mi maestro y le digo al doctor Matos, este es un libro sobre las amunas. Matos Mar me dice, ¿amunas? En ese tiempo no existían. ¿Cómo, cómo, doctor? Las amunas. Ah, no, yo te entendí de munas. La defensoría de la mujer, el niño, el adolescente, las demunas. Entonces, Matos Mar, el antropólogo por antonomasia del Perú de esa zona, no tenía idea de las demunas porque en el libro no aparece la palabra amunas. ¿No es cierto? Es un aymarito, es un aymara, es una, los lingüistas que consultamos es un idioma, es un término aymara que es amun, de hacer abluciones, ¿no? Cuando uno se va a enjuagar la boca, se llena la boca de agua, ¿no? O es cuando la flor está en botón para reventar, ¿no? También es amun, Pero otro lingüista decía viene de jamun, de traer el agua, ¿no? Y hay un rito en Titicaca de hacer trasladar, ¿no? El agua y también hay una fuerza. Entonces, este tema de las amunas, de ahí se pierde y lo delucrío, ¿no? Pero tú tienes razón cuando dices que esta reminiscencia del árbol podría ser de la quinoa, ¿no? Podría ser, ¿no? En todo caso, yo no soy un erudito, te digo, en el libro hemos leído el año 2006, ¿no? No tengo en la memoria lo que tú me estás pidiendo, ¿no? Pero lo que importaría para la charla de hoy día es que ese libro y así como los otros documentos que no son las crónicas, las visitas, los juicios que están en las notarías, esas son fuentes que todavía tienen mucho que hablar sobre la etnohistoria andina. Es una fuente, ¿no es cierto? Tú lo estás comprobando seguramente, ¿no? Entonces, todavía la tradición oral es muy fuerte, hay tradición oral, te digo, este cuento de la quinoa, yo no lo leí en ningún lado, fue un cuento de un señor y así como eso hay varios relatos que todavía tienen que ver con nuestra historia. En Laraos se festeja la fiesta del agua y querían que yo publique un libro sobre la fiesta del agua en Laraos. Eso me dijo un campesino, don Salomón Sánchez. Dije, don Salomón, yo he visto en su casa una computadora, no es de mi hijo ingeniero, dígale a su hijo ingeniero que le enseñe a escribir como máquina de escribir, escribe usted la historia de la Samona. No sea malo, profe, yo le cuento todo y usted lo publica. No, don Salomón, ni hablar, usted publica. Chao, don Salomón, gracias por la fiesta, está muy rico. A los años y medio me busca y me dice, Roberto, ten 100 páginas sobre la fiesta del agua, ya está publicado el libro, lo regaló en la fiesta del agua del año 2013 y ahora me ha enviado el Saratarpu, toda la historia de la cosecha del maíz, el camino a Sinchimarca, el recorrido que quiere convertirlo en una zona turística al pueblo viejo de Sinchimarca, en Laraos, con Salomón Sánchez, se ha convertido en un escritor. Recuerda, es un campesino ilustrado, sindicalista, ya peleado contra las minas de la zona, en Cerro de Pasco, etcétera, pero aprendió a utilizarla como máquina de escribir y hoy día ha producido. Entonces, la tradición oral todavía está en las personas que tienen 80, 90 años. Mi padre tiene 102, pero felizmente ya los rollos sobre el álpra ya no me los puede decir ya porque ya me tenía hasta acá, ya porque es un compañero así fuerte, pero tiene 102 años y así todavía se recuerda a cosas antiguas. Entonces, vean a las personas y que les cuenten, porque realmente esa etnohistoria, la historia oral es una fuente todavía muy rica para los proyectos de cualquier tipo que ustedes quieran hacer. Arequipa, si hay alguien en Arequipa, el barrio San Lázaro, el primer lugar donde la primera fundación española de Arequipa es San Lázaro. Se juntaron los viejitos de San Lázaro con los jóvenes. Los jóvenes empezaron a hacer biografía de los viejitos y sacaron un boletín. ¿Qué nombre le pusieron? Ustedes que son lectores de la Biblia, Lázaro, levántate. Porque el barrio se llama San Lázaro, ¿no es cierto? Así que le han puesto Lázaro, levántate, ¿no? Y ahora vayan ustedes a Arequipa y es un sitio concurrido, ¿no es cierto? Por el lado de Selva Alegre, muy concurrido. ¿De acuerdo? Entonces, eso podríamos yo relatarle anécdotas de anécdotas de cómo el conocimiento de las personas comunes y corrientes son el mejor referente que tenemos para conocer la ciudad, para imaginar las ciudades que queremos. ¿Una anécdota más, quieren? ¿Chiquita? Estuve en Talhuahuacho, ya, en la comunidad de Las Bambas en el año 2009. Talhuahuacho, Talhuahuacho y Tambur, que son las dos comunidades que fueron al famoso taller del plan de desarrollo de la provincia de la provincia de Cotabamas y me invitaron a mí para observar el plan y hacer algunas observaciones. Lo primero que observé fue lo siguiente, ¿por qué se llamaba taller? Un campesino decía, taller, vamos a arreglar algún carro, vamos a hacer alguna mueble, ¿no? Taller de carpintería, ¿para qué nos llama un taller? Entonces yo puse en debate eso, ¿cómo deberían llamarse estos encuentros de campesinos en Talhuahuacho y en Tamburco? Minga, dijo uno, trabajo colectivo, hay que hacer una minga. Otro dijo, tinquil, esto es un encuentro, tinquil. Y otro dijo, a mí me pareció la más linda, rimag raimi, la fiesta de la palabra. Y además con un poco de picardía así de sorna y de burla, el campesino dijo, porque aquí solamente vamos a hablar, pues. ¿No es cierto? No vamos a sacar nada de la práctica, ¿no? Vamos a hablar, nomás ustedes hablan, hablan. Entonces, mejor que se llame rimag raimi, ¿no? Porque después los planes no se cumplen, ¿no es cierto? Se quedan ahí como libritos. O sea, ya no era, al final, ¿cómo creen que se llamó taller? De cuenta son duros de matar, ¿no es cierto? Es así, hay una resistencia, ¿no? Hicieron una campaña para sensibilizar a la población. UNICEF, la Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, su técnico, ¿cómo le llamaron a la campaña de sensibilización un pasacalle? El tren del desarrollo. El tren no es un elemento de la vida cotidiana, puede los comunitarios, comuneros, el tren del desarrollo. Increíble, ¿no? Entonces, en uno de los talleres hicimos que se haga en quechua, y yo no conozco el quechua, sé, si ustedes revisan el libro de González de Holguín, que es el libro del quechua del siglo XVI, ¿no? González de Holguín, al final aparece el nombre y el de mi esposa, de mi compañera, porque nos leímos todo el diccionario palabra por palabra con el original para sacar una edición, mejor que la primera edición de San Marco, porque el señor que había corregido la primera edición sabía quechua, entonces él según su parecer corregía a González de Holguín, entonces Murra dijo, no, hay que hacer una edición como la escribió González de Holguín, y ahí aprendí una serie de palabras, pero no lo sé, no hablo el idioma quechua, porque en Huancayo, si hay un huancaino, algún abuelo cuando uno le dice enséñame quechua, te va a decir, ¿para qué quieres aprender cochinadas? así decían hace 20, 30 años, porque nos ingirieron, un sentimiento de inferioridad, entonces hacemos los talleres en quechua, y una señora cuando le decimos, ¿cómo usted se imagina el futuro? la señora dijo, alguien educación, el facilitador, en la pizarra escribió, educación de calidad, entonces yo le digo al facilitador, oye, la señora ha dicho, alguien educación, profesor, eso es lo que ella quiere decir, no, escribe por favor, alguien educación, borró, a regañar bien, borró su educación de calidad, y le digo a la señora, señora, yo no sé qué he hecho, ¿me puede explicar usted qué significa alien educación? la señora me dijo, sí papito, cuando yo llegaba antes con mi carga de burros, venían los jóvenes y me ayudaban a descargar el burro, hoy día me miran, nadie se acerca, antes cuando llovía, yo estaba por la vereda, venían los jóvenes y se bajaban, y yo pasaba por la vereda, hoy día están con su radio, y yo tengo que bajarme, y en los colegios, los profesores ya no utilizan el San Martín, el chicote con tres bolillas de cuero o de metal, para castigar, con San Martín, mi abuelita me llevaba al mercado y me decía, escoge, ¿qué quieres? ¿chirimoya? ¿fruta? y tenía que, le daba así nombre, ¿qué quieres? decía, ¿chirimoya? naranja, bueno, era chirimoya, tenía la vereda más chiquita, esa era la educación para esa señora, no era educación de calidad como la que tenemos nosotros, entonces, si va a un plan de desarrollo de educación local, dice educación de calidad, y después van las autoridades, no, la población no se guía por el plan, el plan no les dice nada, son personas que no piensan eso, no están pensando, pues como dicen los técnicos, ¿no es cierto?, en su vida, en su propio idioma, en su propia manera de ser, su propia cultura, ¿de acuerdo? y así como eso, hay diferentes ejemplos por todo el país, en San Jerónimo, aquí cerca de Cañete, la empresa, hay una empresa hidroeléctrica muy grande que es el Platanal y quería hacer un plan de desarrollo de la comunidad que estaba alrededor y manda a sus técnicos, dice, hay 600 mil soles para hacer un plan de desarrollo de San Jerónimo y el gerente que es hijo de Salomón Lerner, el presidente de la Comisión de la Verdad, hijo de una filósofa, risopatrón de la Católica, es gerente, muy jovencito, 32 años, lo conozco y me invita, me dice, profe, dame una ayudadita, queremos hacer relaciones comunitarias de buena vecindad con las comunidades, así que voy, vamos al taller, famoso con los promotores de la, se levanta el presidente de la comunidad y dice, sí queremos hacer como San Fernando, una gran granja de venta de pollos para el mercado de Lima y exportar, y necesitamos tecnología y capital y la empresa que nos dé, se levanta el presidente del agente municipal y dice, no, queremos Tara porque el Perú necesita Tara y la cuota de Tara, todo el mundo compra la Tara y que es una plantación de Tara, y las señoras calladas, están las señoras calladitas y entre el agente municipal y el presidente de la comunidad estaban polarizando esa reunión, granja de pollos al estilo San Fernando o plantación de Tara para la exportación y dólares como cancha, y le digo a las señoras, señoras, ¿ustedes qué piensan? ¿ustedes son las que han pedido a la empresa que haya un plan de desarrollo? No, señor, mire, lo único que nosotros queremos es que nos ayuden a que nuestras granjas que tenemos en la casa produzcan más, por ejemplo, ¿se necesita un gallo? Sí o no. ¿Para cuánto sirve un gallo? ¿Qué metro debe tener cada corral? ¿Dos metros? ¿Tres metros? ¿Ses metros cuadrados? ¿Cuántas gallinas deben haber? Porque lo único que queremos nosotros es que el próximo año, en marzo, podemos pagar la pensión de los colegios, el uniforme de los chicos, de los útiles seculares porque cada vez son más caros. Queremos que nos ayuden a eso. Eso que están diciendo los señores de acá, eso era para su bolsillo, no para el presidente de la comunidad y para la municipalidad. Ellos nunca están acá. Una señora se levantó y dijo, yo apoyo esa idea de la granja porque, atención, ¿sabe lo que dijo la señora? Nosotros solamente sembramos hoy día para hacer sufrir a las plantas porque no tenemos agua porque la hidroeléctrica de la empresa se ha llevado todo el agua y le llaman el codo seco a 27 kilómetros que se ha quedado así que agua. entonces necesitamos ya otro tipo de actividad porque ya las plantas sufren. ¿De acuerdo? Yo soy muy amigo de un vendedor aymara en el sitio donde me recogieron hay un vendedor de golosinas, ¿no? de los quiosquitos que es un aymara y lo encuentro lloroso. Voy a comprarle algo dos de la tarde con lágrimas en los ojos. Yo le digo ¿qué ha pasado? Pensé que había una desgracia, su esposa, conozco a sus hijos. No, me dice acabo de escuchar a dos abogadas jóvenes denunciando los robos de Alan García y del presidente Kuczynski y me he emocionado. Dime ¿cuál, quién de nosotros se ha emocionado o qué personaje de Lima se ha emocionado escuchando a esas procuradoras que han salido de la televisión? Este vendedor de golosinas, esta aymara, ¿no es cierto? Así hasta las lágrimas se conmovió porque encontraba la valentía y el coraje de esas mujeres. O sea, ese es el tipo de sensibilidad, de conocimiento que está escondido, velado por la educación oficial, ¿no es cierto? Por las ideologías de fuera muchas veces. Entonces, por eso les invito a redescubrir, ¿no es cierto?, nuestra historia de las ciudades, de los territorios, de nuestra propia historia, ¿no es cierto? Pero eso no significa generar un chauvinismo andino peruano porque somos miembros de una misma especie humana. Yo tuve un alumno francés en la Ricardo Palma de este intercambio que hay entre franceses con Ricardo Palma y tocaba el tema de identidad y lo veo al francés muy interesado en la clase y le digo, oye, ¿tú eres francés? ¿Cuál es tu identidad? Y él me dice, no, yo soy europeo. Y menos ahora cuando hubo un escándalo de un primer ministro francés que había sido acusado de violación y le dijo, y menos ahora, en el año 2010 más o menos. Dijo, yo soy europeo. O sea, estaba en ese momento forjándose una conciencia europea. Pero yo tuve la suerte de estar en Francia en los años 77 en un feudo muy conservado que es Carcassonne, en el sur de Francia, creo. Los normandos estaban ajusticiando a Carlos Magno porque había unificada la fuerza a la nación francés y le echaba toda la culpa a Julio César de haber derrotado a los galos, ¿no? Y había una recuperación de las identidades regionales y cuando MacDonald va a colocar sus productos o al Disney y todo lo demás, sale Asterix, ¿no es cierto?, en Francia y aparece Versigectorix y todos los héroes galos, ¿no?, de antes de la conquista de las galias. Entonces, ese movimiento de reapropiación, de revalorización de los territorios, de las costumbres ancestrales, de las costumbres genuinas, no es un movimiento peruano, es un movimiento universal. Y la palabra de localización en japonés, el primero que utilicé en este término, como lo estoy utilizando yo, lo hizo un japonés, Sakikibara, en 1992 en la crisis económica de Japón y a este señor le llamaban Mr. Yen frente al otro viceministro que le llamaban Mr. Dollar. ¿Qué hizo Mr. Yen? Impuso la renovación de la cultura japonesa porque ya se ven occidentalizados bastante para industrializarse y además Norteamérica les había mandado la bomba atómica, ¿no es cierto?, Hiroshima, Nagasaki. ¿Qué hizo el Japón para tomar venganza de ese acto de barbaño? Conquistó el mercado de autos de Norteamérica con la Toyota, ¿no es cierto? ¿Y qué hizo? Les achinó los ojos a los faros. Entonces, los faritos que eran redondos de la Ford, de la Chevrolet, los achinó. Entonces, los carros ahora ya tienen sus ojitos estilo oriental. ¿De acuerdo? O sea, es la revalorización de la cultura ancestral e introducirla en un producto moderno. ¿De acuerdo? Entonces, eso para la India, para la China, para el África, para México, para los mayas, para los aztecas, para nosotros, es una oportunidad totalmente inexplorada. ¿De acuerdo? De al mundo localizarlo, o sea, no solamente globalizarlo, sino localizarlo, es decir, lo local que empiece a tener preeminencia sobre lo global. Y ahí nos vamos a universalizar, ¿no es cierto? Por eso hay un verso de Vallejo muy bonito, ¿no? Dice, al pie del orbe yo me adhiero, ¿no es cierto? Al pie del mundo yo me adhiero, pero yo me adhiero, ¿no es cierto? Con toda su manera de ser. ¿De acuerdo? Entonces, digo, el Perú está lleno de, tenemos que volver a releer a nuestros poetas. Si ustedes leyesen simplemente el poema Masa de Vallejo para cualquier disciplina, el poema de Vallejo de Masa. Dice, ¿no? Un hombre se murió, se acercó un hombre y le dijo, levántate y anda, hay, el cadáver sigue muriendo, ¿no? Vinieron diez, vinieron cien, dijo, levántate y hay, el cadáver siguió muriendo. Vinieron miles, millones y el cadáver siguió muriendo. Al fin de la jornada, dice, vinieron todos los hombres de la tierra y le dijeron, levántate y se levantó y echó a andar. ¿No es cierto? Es decir, es un movimiento universal y no solamente, no, porque puede haber un fundamentalismo andino, ¿no? Como hay un fundamentalismo árabe muy peligroso. ¿De acuerdo? Entonces, recuperamos, revaloramos lo nuestro, pero en un concierto, ¿no es cierto? en un concierto universal. Bueno, si seguimos nos pasamos hasta mañana. No, yo le decía que yo tengo clases de cuatro, de cinco horas, de ocho horas, ¿ya? Entonces, por eso es que alguien tiene que quitarme el micro para… Aplausos. 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 Bien, si hay alguna pregunta más. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? ¿Eh? No hay más. Hay hasta 15 minutos más. ¿Alguien va a preguntas? Buenas noches, doctor. Mi nombre es Wilfredo. Bueno, ya saludamos. Doctor, una consulta. Como usted estaba hablando un poco de revalorizar un poco el tema del territorio, ¿no? Redescubrir quizá nuestra historia, ¿no? Pero pasa en algunas ciudades del Perú, como Cusco, que vemos que se está volviendo muy cosmopolita, ¿no? Vemos que por el tema del turismo y otras actividades, prácticamente Cusco es del mundo, ¿no? ¿Cómo es que podemos afrontar este, se puede decir, es como el manejo de un territorio, pero es un problema quizá, no sé si es un problema o una oportunidad para manejar el territorio. Doctor, buenas noches. La pregunta que tenía era la siguiente. Usted mencionó que el territorio no solo es un hecho natural, ¿no? Sino también es un constructo social. Entonces, en este, digamos, frente a este panorama, ¿qué función cumplimos los, digamos, aquellas personas que estudiamos el territorio, como el caso de los arquitectos? ¿Cuál sería la manera correcta de plantear un territorio? Si bien es cierto, los territorios de Perú están divididos, digamos, por regiones que más cumplen la función política. Entonces, ¿cuál sería, digamos, la manera correcta de intervenir y de delimitar un territorio de manera coherente para poder influenciar sobre ello? Clarísimo. Mira, la pregunta tuya la colocamos en la respuesta que le voy a dar. ¿De acuerdo? A ver, la primera clase de planificación, ya yo soy profesor del curso de planificación estratégica en la UNI en un momento. La primera pregunta es cuál es el ámbito de planificación. ¿No es cierto? El objeto que vas a planificar, eso tiene que estar claro. Pero, desgraciadamente, Lima hasta ahora no ha resuelto esa pregunta. Por eso es que Lima no va a tener ningún plan, por más voluntad que tengamos los técnicos, los científicos, si no hay una voluntad política de entendernos primero a los que pretendemos conocer alguito de estos temas. Me refiero bien concreto a que la ley, o sea, el Estado, como creador del territorio, crea jurisdicciones políticos administrativas. Y el ámbito de gestión son esas jurisdicciones políticos administrativas. Entonces, los planes son departamentales, mal llamados regionales ahora, provinciales, distritales o de centro poblado. ¿De acuerdo? Cuando a Lima le preguntan cuál es el ámbito de planificación de Lima, esa respuesta no hay, hasta ahora no han acertado en esa respuesta. El plan que más se acercó a responder esa pregunta fue el primer plan piloto de Lima en 1948. Si ustedes revisan el plan de Lima en 1948, y lo pueden revisar en un libro que a los arquitectos ya lo conocen seguramente a los urbanistas, que es al rescate de Lima del arquitecto, del ingeniero Luis Dorich. Luis Dorich es el héroe cultural de la planificación urbana del Perú. Dorich fue el primer graduado en urbanismo en el MIT, en Estados Unidos. El primer graduado en urbanismo. Y en su tesis él plantea que debe de crearse el Instituto de Urbanismo. Y se creó la OMPU, la Oficina Nacional de Planeamiento y Urbanismo, la OMPU, en el Ministerio de Fomento, obra de ingenieros fundamentalmente. Los arquitectos estaban dedicados a dibujar fachadas. Eso es lo que Adolfo Córdoba, cuando le dan su reconocimiento como honoris causa hace un mes, mes y medio, y en una charla y tiene un escrito muy lindo. Yo le recomiendo ese artículo, las memorias de Adolfo Córdoba. Ya está en esta revista que saca el Colegio de Arquitectos. Entonces, Adolfo recuerda, ¿no? A mí mi primera chamba cuando salí de la universidad, y él es el que va a fundar el Instituto de Arquitectura en la UNI, la va a sacar de la Escuela de Ingenieros, no toda esa promoción. Entonces, eran para dibujar las fachadas, porque los ingenieros se encargaban de la construcción. Entonces, Dorich dice, se debe de crear el Instituto de Planamiento y Urbanismo, y ese Planamiento y Urbanismo va a ser el primer plan en el año 48. Ustedes van a ver bien claramente ahí que el área de planificación, dice, el centro de Lima, el casco urbano, digamos, los aledaños, la área periurbana, lo que hoy día se llama periferia urbana, y dice, y los departamentos de Ica y Junín, porque son las regiones alimenticias de Lima. O sea, el plan abarcaba no solamente la provincia de Lima, y pone un mapita donde coloca a Nueva York, Buenos Aires, Río de Janeiro. O sea, hay una idea de posicionamiento de la ciudad en un contexto mayor. Ninguno más de los otros planes tiene esa entrada. Busquen ustedes un esquema de posicionamiento de Lima en el escenario internacional, salvo yo les iba a mostrar uno que hicimos el año 96 para el doctor Andrade, que me pidió que dirija el plan de Lima en ese tiempo, y partimos el hemisferio y lo pusimos en el Pacífico, mirando a China. O sea, Lima, el año 96, nuestro primer planito, poniendo a Lima frente a China, para relocalizar totalmente. Y por lo tanto, Lima ya no debería ser mirada como la capital del Perú, que es la entrada de todos los urbanistas, de todos los planificadores, la ciudad metropolitana mayor de la nación. Lima, en la clasificación de ciudades, es Beta 8. No sé si conocen ese estudio de G, B, B, A, C, G, W, A. Yo les puedo dar la referencia, si usted me deja en el correo, yo les mando los textos esos. Entonces, ya hay una clasificación de todas las ciudades del mundo. Entonces, Lima es ciudad Beta 8. ¿Qué es Beta? Son las ciudades que tienen una determinada intensidad en los flujos de intercambios comerciales financieros, porque es una entrada básicamente economicista. Las ciudades alfa son las mayores ciudades donde están los comandos de todo el proceso de globalización en el mundo. Esas son las ciudades alfa. Y el collarcito más elevado de las ciudades globales son Tokio, Nueva York y Londres. Ese es el collar, ¿no? Y después las otras ciudades, otro collar, ¿no? Y así con un concéntrico. Entonces, Lima, cuando hace sus planes, pueden realizar ustedes todos los planes, hace el plan sobre la provincia de Lima. Entonces, cuando yo la primera vez que entré a un plan de Lima en el año 65, dije, oye, pero el Callao y el aeropuerto, ¿cómo no van a entrar en la planificación de Lima? ¿Qué nos hacemos sin el Callao? No es que con los padres, el chalaco no se puede, maestro, chimpún Callao. ¿De acuerdo? Entonces, en los planes de Lima, por más concertación y todas las palabras huecas, ¿no? Concertación democrático, participativo, ecológico, sostenible, todo eso es lenguaje de madera, no significa absolutamente nada, ¿no es cierto? Solamente para estar a la moda, pero no tiene ninguna concreción real, ¿no? Entonces, por mayor concertación que haya, y te puedo contar anécdotas, pero hasta el cansancio, yo participé en el plan urbano del Callao y lo hizo el Instituto Metropolitano de Planificación. Y los arquitectos llevaron su rollazo de plan, de todo, de la morfología del chalaca, la extendimos en la mesa de Kurt Wall, el alcalde, en ese tiempo, los años 90, creo. Y cuando miramos la cara de los arquitectos, de los funcionarios y del alcalde, dijimos, estamos fritos, de aquí no salimos. ¿Por qué? Miraron solamente, ¿sabes? La dirección de las letras en el plano. Mira el análisis, ¿ah? O sea, las letras estaban escritas de Lima hacia el Callao, o sea, Callao iba C-A-L hacia allá. De cuenta, ellos, cuando dibujan Callao, Callao se halla en dirección de Callao a Lima. O sea, la misma orientación de las letras en el plano, ya le decían, ustedes han pensado el Callao desde Lima. Ustedes han planteado las calles, todo el sistema de gestión del tráfico, toda la infraestructura vial, la han pensado en función de resolver los problemas de tránsito y de transporte de Lima. No están pensando en el Callao. Por la misma manera de la orientación de las letras. O sea, el nivel de concertación de diálogo, eso existe solamente en el vocabulario, pero siéntate ahí y ya ni hablar. Entonces, una metrópole como Lima, en su plan que no se tenga en cuenta el aeropuerto y el puerto, o sea, los planes estratégicos de estos dos temas, ¿de qué estamos hablando? Y peor aún, si las cuencas que nos proveen de agua pertenecen a las ocho o nueve otras provincias de Lima y que son una región, la región Lima-Provincia. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos en el territorio, en el departamento de Lima, tres entidades políticos administrativas. Lima Metropolitana, que no es región, es una alcaldía y el alcalde tiene competencias regionales. Por eso es que cuando Castañeda para peleado con el gobierno central, porque cada vez que le toca la puerta y le dice, oye, dame mi presupuesto para regional, el mes le dice, así, tráeme la ley pequeñía que Lima es una región y te doy presupuesto regional. Tu presupuesto es el de Lima Metropolitana, como provincia. ¿De acuerdo? Desde ahí, entonces, Castañeda le bloquea todos los proyectos a la ejecutiva. Esa es la política real, ¿ya? Esa es la política real. Entonces, si las cuencas del Rima, del Chillon y del Uring, no están en el plan. El Cañete, Mala, ¿no? Toda esa área. Entonces, tenemos un territorio totalmente recortado arbitrariamente. ¿No es cierto? No hay manera de planificar si el sistema ecológico, el sistema histórico-cultural no está comprendido en tu plan. Tú sabes, por historia, que los yaullos siempre han querido estar dominando la costa. Ese es su plan de 500, de 1.000 años. Los yaullos tienen que llegar y ya están. Interviene en el plan urbano de Cañete con el señor Alvarado. El señor Alvarado me dice, profesor, necesitamos que Cañete, de San Vicente, recupere su playa para hacer un balneario competitivo con Asia, o por lo menos con Cerro Azul. Por favor, profesor, dele una repasadita allá al litoral y van a trasladar a la Panamericana, la van a pegar. Así que va a ser una oportunidad para crear el balneario de San Vicente. El piloto ya quería comprar tierras ahí, ¿no? El restaurante piloto. Entonces, fui al litoral y ¿qué me encuentro? Con los yaullinos. Los yaullinos han dividido el litoral de San Vicente y Cañete en lotes de 1.500 metros y se dedican a la ganadería. Entonces, la lechecita es bien salada, ¿no? Porque toman el agüita del mar, ¿no? Y me ofrecieron, le dije, yo soy huancaíno. Y con los yaullos nos pagamos ahora bien, ¿no? Después de que nos derrotó el Pariahaja, ¿no? Entonces, por eso nos decían al comico y a nosotros, ¿no? Come perros a los huancas, ¿no? Eso fue el castigo. Y con el tsunami del 2007, tomó parte de las tierras de los yaullinos y se fueron al Cerro Candela. Alguien que conoce Cañete, ¿no? El Cerro Candela, está San Vicente, Nuevo Imperial, Imperial, ¿no? Entonces, los yaullinos están bajando, están en Cerro Candela, están en Nuevo Imperial. La fiesta de Chocos, que es una comunidad grande de yaullos, se celebra en Nuevo Imperial, ya no se celebra en Chocos. Y en el litoral ya están los yaullinos con ganadería. Igual que los que han hecho en Asia, de cerrar el litoral para apropiárselos, ¿no es cierto?, de Asia, de manera privada, los yaullinos han hecho exactamente igual que los de Asia en San Vicente. ¿De acuerdo? O sea, el manejo del territorio tiene una larga tradición, una historia, que hay que conocerlo, los movimientos de las poblaciones. Por ejemplo, para mí no hay migrantes en Lima, y esa es mi batallita de este año. Tengo un librito que va a sacar a decir, Degando, que hay migrantes en Lima. Entonces, eso me llevó a líos con Henry Piz en el plan de Lima, porque yo en ese tiempo decía, no hay migrante. ¿Cómo que no hay migrante? Porque a Susana dirán, ¿cómo le pones el nombre de el migrante? Es una estigmatización para nosotros. ¿De acuerdo? Yo no sé, porque soy un migrante en mi propia tierra, que la hemos construido nosotros. Si la ciudad de Lima hubiese estado totalmente construido, cuando llegan los migrantes, entre comillas, podría inclusive decirse que son migrantes. Pero ellos vinieron a ampliar Lima, la refundaron. O sea, hay una refundación de Lima. Por lo tanto, ¿qué dicen los provincianos en sus sitios? Oye, tu tío Nicolás, ¿dónde está? Está de residente en Lima. No te dicen está de migrante en Lima. Está de residente en Lima. ¿Cómo se llaman las asociaciones? Las asociaciones de residentes en Lima. De Iaio, de Guayucachi, de Chorocochay, de donde sea. Asociación de residentes en Lima. No dicen migrantes. Ciudadano y poblador. Gran lío de los izquierdistas. Deben ser ciudadanos. Susana Virán, la ciudadanía. No importa un pepino la ciudadanía, le dijeron los dirigentes. Hicimos un taller para ver por qué los periódicos… Esa era Jerry Pease, cuando los periódicos se refieren a los de Miraflores, a los de San Isidro, dicen los vecinos de Miraflores, los vecinos de esto, han presentado su queja porque están de esconder. Los pobladores de Comas han tomado la carretera, los pobladores… No puede ser, son ciudadanos, Roberto, hay que trabajar. Y le dijeron, no, yo estoy de acuerdo más con pobladores que con ciudadanos. Hagamos un taller, vamos al taller. Dirigentes viejos, que los guarden los 70, 80. Señores, ¿qué son ustedes, ciudadanos o pobladores? Pobladores. Porque somos fundadores de pueblos, somos fundadores de pueblos, nosotros estamos fundando pueblos, hemos fundado Lima Norte, Lima Este, Lima Norte, le hemos construido nosotros, somos pobladores, hemos fundado pueblos, hemos poblado. De acuerdo, entonces son cosmovisiones, maneras de sentir, de pensar, ajenas a la tradición del pensamiento moderno, occidental, etc. De acuerdo, entonces, no es que yo esté en contra de la ciudadanía, pero los que hemos leído algo de ciencias políticas, hay, y esto quiero dejarlos así porque creo que les va a ser útil a ustedes, hay que diferenciar entre etnos y demos. Etnos. Etnos es la población que mantiene vínculos de identidad territorial con un territorio, con una matriz cultural originaria. Entonces, la etnia de los huantas, ¿no es cierto?, los huanchos, los duruncanchos, los iaunes, ¿no? Ahí está una, es una identidad etnica. Pero la polis romana, la polis griega, era cívitas, era demos. Ahí se pierden los lazos de identidad y la identidad surge por un acuerdo de los ciudadanos para el bienestar colectivo, para el bienestar común, como una libre decisión, ya no por la cultura, por mis valores, de mi terruño, de mi cultura, sino porque yo soy consciente de que somos iguales y, por lo tanto, no me interesa tu color, tu procedencia, tus creencias. Entonces, estamos dispuestos a vivir en una comunidad cívitas, ¿no es cierto?, y todos somos iguales y nos gobernamos, nos autogobernamos. La polis era eso, autogobierno, autodeterminación. ¿De acuerdo? Entonces, esa diferencia entre etnos y demos es difícil manejarla cuando, por una parte, yo tengo todo un rollo a favor de recuperar las culturas ancestrales, pero no digo que eso es lo que debe hermanarnos, sino es la autodeterminación, la autonomía de cada persona para adherirse a un proyecto conscientemente elaborado y compartido. Una visión de futuro donde las desigualdades étnicas, raciales, religiones, se pasen a un segundo plano. Y la sociabilidad para el bienestar común es facilísimo, la lógica del mercado o la lógica del bien común, la lógica de la ganancia o la lógica del bienestar ciudadano. Yo apuesto por la lógica del bienestar ciudadano, la lógica del bien común, no la lógica de la ganancia, no la lógica de la inversión. ¿De acuerdo? En términos de prioridades. Tiene que haber, pero uno está subordinado, la ganancia está subordinada al bienestar ciudadano. ¿De acuerdo? Entonces, el Código Civil reconoce eso, dice que la propiedad privada debe ser usada en función social, pero nadie reivindica ese artículo del Código Civil. ¿De acuerdo? Hay un uso social de la propiedad privada, pero que se desconoce. Entonces, volviendo al tema, el ámbito de planificación, o sea, entender que es un territorio, que es un macrosistema. ¿No es cierto? Lima es un macrosistema ecológico, ¿no es cierto? Rural, urbano, marino y atmosférico, climático. Tenemos que tomar en cuenta todas esas variables para definir el ámbito de planificación. ¿De acuerdo? Entonces, no es la división político-administrativa, ¿no es cierto? Si no, es el territorio donde hasta, hasta qué punto la gente dice nosotros. ¿No es cierto? Si tuviese un pisarrín aquí sería increíble. Tenemos la clave en la palabra nosotros. Así como en quecho nos las complica, pero en castellano sí nos ayuda. Nosotros es nos y otros. ¿No es cierto? La palabra nosotros es decir, parte es la palabra nosotros en dos. Nos y otros. Nosotros solamente existimos cuando estamos frente a los otros. O sea, nuestra cultura solamente aparece cuando estamos frente a los otros. Recién nos damos cuenta de nuestras propias características, no por nosotros mismos. O sea, la identidad no está en nosotros, dentro de nosotros, sino fuera de nosotros, en nosotros. Porque vemos diferencias en nosotros que sale la identidad recién. O sea, lo que estoy diciendo con esto, lo que importa no son las características sustanciales, materiales de los grupos o de las personas, sino las relaciones sociales. O sea, la ciencia social se tiene que volver relacional. Todos los conceptos cambian, varían de acuerdo al tipo de relaciones que existen. O sea, la institución, o sea, los conceptos que petrifican, que consolidan los hechos sociales, los fenómenos sociales, ahí está el problema. Que los vemos ya como cosas, como sustancias y no las vemos como una relación social. Remedio para eso, leer Ítalo Calvino, las ciudades invisibles. ¿No es cierto? Todos los urbanistas deben leer las ciudades invisibles. Es un, son cuentos de una página, dos páginas, ¿no es cierto? Son como cien ciudades creo que presenta Ítalo Calvino ahí. A mí me encanta la ciudad de Ercía. La ciudad de Ercía, dice Calvino, es una ciudad donde cada persona, cuando realiza sus relaciones sociales, deja un hilo. Entonces, si nosotros vemos una ciudad como una trama de relaciones sociales, lo que veríamos es una trama de hilos que se entrecruzan. Esa es la ciudad, no lo construido. La trama de relaciones sociales. Esa trama de relaciones sociales se corporiza, se sustancializa en todo lo edificado. ¿No es cierto? Pero es la relación social que tiene su presencia en lo edificado, se consolida, pero varía. Un día lo pinto de verde, por los días lo pinto, estoy buscando un significado en el color. O le pongo una guardia andina, como Makowski, ¿no es cierto? El arquitecto que introdujo el dibujo andino. En Lins está la primera casita donde vivía Makowski y hasta ahora está ahí la casita linda. O el edificio de la Avenida Tacna, con toda la guardia de Chanchan, creo que es, ¿no? Todos los pelícanos, creo que es. No es cierto, entonces ahí vas inscribiendo, ¿no? Pero son relaciones sociales, ¿de acuerdo? Pablo Macera decía, ¿por qué la gente no respeta los monumentos arqueólogos? ¿Por qué los convierte en orinarios, servicios higiénicos o basurales? Porque todavía en su memoria histórica está que ese templo, ese gran palacio, estaba al servicio del dominador. ¿Y por qué demonios va a tener que guardar memoria del dominador? Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar a esa población para desprender esa significación de dominación por un valor estético de eso o un valor económico, inclusive, que hoy día está de moda, todos lo quieren hacer turismo, ¿no? Entonces, hay que resignificar, por eso yo me refiero a la localización, no como la reproducción del pasado, sino la resignificación del pasado en función de una visión de futuro compartida colectivamente. Es bueno, entonces, el tema de las municipalidades y sus benditos planes de desarrollo no van a perdurar, no van a ser vigentes porque se hacen solamente con fines de mercantilizar el suelo, el plan de zonificación y nada más. Y ni siquiera en eso están al día, digamos. Bogotá ya no tiene una zonificación rígida, así normativa, sino es una zonificación negociada, lo que llaman la soft city, la sociedad, la ciudad flexible, porque hoy día la tecnología te permite crear una industria de altísima productividad, totalmente higiénica, limpia, silenciosa. Tú puedes tener un telar que produce miles de piezas de algodón o de cualquier tela al lado de una clínica. Antes era impensable tener una fábrica en un lugar residencial. Hoy día en Bogotá una fábrica quiere colocarse en un barrio, llaman a los vecinos de toda esa circunscripción a una asamblea, cuelgan el proyecto de la fábrica en la internet, lo presentan en la municipalidad, dos meses o tres meses, se llama una consulta de los vecinos y los vecinos deciden si va o no va ese cambio de zonificación. Eso se llama zonificación negociada. No me acuerdo ahorita el nombre de la ciudad de Norteamérica, que es una de las más grandes, me pasa al aeropuerto ahí, que ya no tiene zonificación. Eso es el mercado. Esa es a la gringa, digamos. Pero en Bilbao empieza a haber una nueva revolución urbana en el país de Bilbao. Renaturalizar la ciudad. Aquí hubo una oferta de unas chicas brillantes de la católica para Pisco, jovencitas que consiguieron un apoyo del PNED, trabajaron dos años con la idea de volver a renaturalizar la ciudad. Orientar, por ejemplo, una gran avenida que haga rápido el acceso al mar, ¿no es cierto?, que sea visible, ¿no?, al mar para cambiar el adoquinado, ya no la pista de concreto, ¿no?, sino ese adoquinado que permite cierta flora, ¿no?, ciertos vegetales. Es lo que está haciendo Holanda para que la lluvia entre y se capten los acuíferos, recuperar la lluvia. De acuerdo, o sea, hay un movimiento de volver a la... Mientras que aquí queremos densificar la ciudad, ¿no?, la ciudad, la densidad, la densificación, la ciudad compacta, ¿no? Mientras que en otros países se ha buscado más bien ir a un continuo entre lo urbano y lo rural. Aquí lo está haciendo el mercado. Ya en Mala están comprando, vendiéndose todas las tierras para tener la casa de campo, ¿no? Pero en base a la desigualdad, ¿no es cierto?, a la inversión. El alcalde de Asia un día me pregunta, dice, profe, yo estaba haciendo investigación de Asia. Dice, profe, ¿qué pasa con un comunero que tiene 2.000 metros en el centro de Asia y este bandido no quiere venderle a nadie? Todos los colorados le ofrecen un huevo de plata, millones, y él no vende sus 2.000 metros cuadrados. Y nos ha amenazado en repartirlo con todos los comuneros y dejar la tierra ahí. Si hace eso, los colorados se me van. Es el racismo vivito expresado por el alcalde de Asia como una amenaza de que si ponen a los comuneros de Asia, a los antiguos comuneros del centro de Asia, los colorados se van, o sea, los blancos. ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de segregación, de autosegregación, ¿no?, hace que los planes de desarrollo tengan maneras de identificar su ámbito de planificación de manera muy arbitraria, ¿no?, y no considerando como sistemas históricos, culturales, como sistemas ecológicos, que es necesario manejar. En la ley está claro, dice, la zonificación se hará sin tomar en cuenta los límites territoriales. Pero nadie hace ese caso, ¿no es cierto? O sea, malentiende, pero el último plan que se estaba haciendo sobre Lima no pudo llegar a ningún acuerdo con el callado, ¿no? Hubo el intento y ahí se quedó. Y menos con Cañete, y menos con Guarochirí, menos con las otras provincias que ya se están conurbando. Entonces, ahí uno tendría que hacer, después de esa pregunta, ¿no?, ¿cuál es el ámbito de planificación? Es quién planifica. Otro problema que Lima nunca ha podido resolver. La Municipalidad de Lima no tiene competencias para resolver el manejo del territorio, no puede planificar. Hay un proyecto de ley del Ministerio de Transportes para quitarle la competencia a la Municipalidad de Lima del macrourbanismo. El macrourbanismo lo maneja el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transporte. ¿Por qué? Por un argumento de los economistas globalizadores. El costo del último kilómetro. Esa es la varita magia para entender Lima hoy día, para explicarse por qué gambeta. ¿Cómo llega a la espalda el señor Klimper al callao en el menor tiempo posible antes que se pudra? Por eso es que en el sur se están creando todos los depósitos refrigerados, campos de almacenes, ¿no es cierto? Porque el costo del último... Vienen embalados por las Panamericanas y cuando llegan a Lima para atravesar Lima, dos horas. Entonces, dice, Lima no es competitiva, no es productiva, se alzan los costos del transporte, el almacenamiento, el albanaje. Por lo tanto, nuestras pantas no compiten en el exterior y por lo tanto tenemos, como dicen los ingenieros, la ciudad es un obstáculo. No, para el ingeniero no, la ciudad es un obstáculo que hay que desear. Y los ingenieros dicen los arquitectos, para los arquitectos la ciudad es una torta que hay que decorar. Eso está en el librito sobre el plan de Barcelona, la lucha entre ingenieros y arquitectos en el plan de Barcelona en el año 22. Los ingenieros a los arquitectos le decían lápices. Hay famosos 12 lápices del plan de Barcelona. Entonces, digo, ¿cuál es el ámbito de planificación? ¿Quién planifica? La Municipalía de Lima, la Municipalía del Callao, el Ministerio de Economía, todos meten la mano, todos meten el Congreso, que crea San Juan de Lurigancho, ahora quiere crear Huaycán, o la provincia de Vía El Salvador, la provincia de Santa Fe de los Olivos, la provincia de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón y mi Perú. Mi Perú ya es distrito, Huaycán quiere ser distrito ya, San Juan de Lurigancho quiere ser provincia. ¿Dónde está la autoridad? Castañeda es un gerente de edificaciones, no es un alcalde, porque no tiene poder, ningún poder, el poder lo tiene el poder ejecutivo. Y eso desde el Virreinato siempre fue así. Había una ordenanza para entregar los lotes de los conquistadores y no los acercaban en un año. Entonces, lo que hizo el capitán en ese tiempo antes del Virrein, al año que no acercaron, lo recuperó, inmediatamente Pizarro le mandó una carta al rey diciendo, han quitado a mis conquistadores de su lote porque no han cumplido con la ordenanza de acercarlo. El rey dijo, devuelve a hacerlo. Ahí empezó la primera violación de la autoridad del poder local de la municipalidad, hasta la fecha. Es el poder ejecutivo y es el que manda. Entonces, ¿cuál es el planificación? No está resuelto. ¿Quién planifica? A las patas. ¿Para quién se planifica? Menos. Para los grandes, para las grandes empresas, para que lleguen a tiempo al puerto y al aeropuerto. Facilitar. ¿Por qué el corredor de Javier Prado? ¿No es cierto? Está clarísimo, ¿no? ¿Cómo se planifica? Ya esa es nuestra cancha. Tampoco. Vean todos los métodos. Yo he hecho un estudio de cada uno de los métodos de los planos. Son tres paradigmas en planificación. La planificación científica, o técnico de lema de acá. La planificación científica, técnica, participativa. y la planificación estratégica. Esos son los tres paradigmas. Y son tres maneras de manejar los tiempos. Pasado, presente y futuro. La planificación científica parte del presente para proyectarse al futuro. La principal operación intelectual, ¿cuál es? La proyección. Tú proyectas la población y de esa manera vas planificando. Esa es la técnica, ¿no? Y proyectas todas las variables, ¿no? Las tasas, etcétera, etcétera. Y de ahí se pone ese científico, ¿no? Era tan científico el plan de Lima que empezamos a hacer el plan el año 1965 y el diagnóstico lo terminamos en 1975. Diez años, porque cada alcalde que llegaba decía, oye, ese diagnóstico está atrasado. Lima ha crecido. Lima ha cambiado. Ah, qué bacán los socios. Vamos a ganar consultoría, plata. Hasta el 75. Se aprobó el plano de zonificación en el 75. Pero no se abrió ningún plan porque Lima siguió cambiando. Otra vez, hasta el 90. Puro diagnóstico. Porque los científicos tenían la voz. Había que conocer los problemas. ¿De acuerdo? Los participativos le agregaron a la población de la gente para que diga lo que nosotros sabemos. Le falta agua, le falta luz, le falta todo. Y la planificación de la estrategia nos invirtió todo. Dijo, no partamos del presente. Empecemos por el futuro. Y del futuro, miramos el presente y lo jalamos a nuestra visión del futuro. Nosotros en Cartagena, en Sierra, le hicimos la batallita a los españoles. Le dijimos, no. En el Perú, que tiene una continuidad cultural milenaria, necesitamos como primer paso la retrospección. Saber de dónde venimos, cómo se organizó este territorio, porque es un territorio vertical muy particular. Entonces, empezamos por el pasado. ¿No es cierto? Y de ahí nos mandamos hasta el futuro. Pero, de acuerdo a la cosmovisión andina, en la cosmovisión andina, el futuro viene atrás, viene de los muertos. Es bien interesante, es un tema que no podemos hablar ahora, pero, la manía del Churata está ahí, en el futuro de Mara Quechua. Entonces, la muerte para el andino es semilla. No es muerte, es semilla. Por eso, la chulpa tiene la forma de una cabeza. Y ahí están las ideas, ahí vienen adentro. ¿Ya? Te digo, esa es toda una cosmovisión que la desconocemos. Entonces, ¿cómo se planifica? O sea, los paradigmas de planificación, cuando tú ves todos los planes, el INE es un zancochado. Tiene de estratégica, por ejemplo, el último plan que se aprobó del 95 al 2010, el 90 al 2010, el INE se creó el año 90 con Belmo, a nuestro amigo, queridísimo amigo Burrito, que ya me ha olvidado su apellido. Belmo le dijo, oye, hay que modernizar el plan. Los planes estratégicos de Barcelona están de moda. Así que Burrito hizo 20 páginas de toda la genera de planificación estratégica. Entonces, ustedes ven el plan del INE, el último, el aprobado, entonces, tienen todo un rollo sobre visión, etcétera. Y tú revisas las propuestas o tienen nada que ver con eso. Es bueno, el diagnóstico. Entonces, es una mezcla de planificación científica, participativa, porque está toda la idea de modularización que trajo a costa de Bélgica. Lima se pensaba compartibilizar en agrupamientos de 25.000 familias. Eso fue en el plan de 1985, por ahí. Y hasta ahora, en el plan pasado, está la modularización del INE, por módulos, todos hacen un tratamiento por módulos. Y en cada módulo había una junta de planificación. Ese es el diodo de la costa, la arquitectura de la costa. ¿Quién se encargó de echar abajo? Eso, Biel Salvador. Porque según ese plan, Biel Salvador iba a ser descompuesto en unidades de 25.000. Y si iba el demonio toda su organización de manzana, grupos y sectores. Entonces, con Biel estuvimos ayudando duro en el country club y nos tiramos abajo la famosa modularización. Entonces, la planificación de la estrategia es un chiste. No hay, solamente tiene nombre. ¿Por qué? Porque cuando uno lee la visión estratégica es un condensado de todo. Está lo sostenible, lo democrático, todo. Y la planificación estratégica que está en el libro El arte de la guerra de Sun Tzu, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hay que aplicar? Es un solo objetivo estratégico. Tomas esa colina y ganas la guerra. Por eso que en Linse le proponíamos al alcalde de Linse que el objetivo estratégico de Linse era ser el comedor de Lima. Punto. En Linse hay 160 restaurantes de comida provincial. Comida japonés. Este es el restaurante más caro, Blue Moon. Uno come en Faizán y el menú vale 50 dólares. Y todos esos restaurantes están en Lin. ¿Por qué? Porque están una cruz, una cruceta. Arequipa, Petituar, Canadá, Javier Prada. ¿Dónde van? ¿A enterrarlos al hospital o al registro público? ¿Cierto? Entonces, Linse es el corazoncito. Por eso ahí te ofrecen los ceviches, la cornía, hasta el toque. Entonces, el alcalde dice que su objetivo estratégico es el comedor de Lima. Y de ahí mueves educación, seguridad, salud, mueves todo con un solo objetivo estratégico. Vía el Osador, la capital del deporte. Vía María el Triunfo. Vía María el Triunfo tiene la mayor cantidad de metros cuadrados por habitante en áreas deportivas que todos los institutos del Perú. Por eso la SASODE, las asoaciones deportivas en Vía María el Triunfo es la organización permanente. O sea, así hay que conocer el país sitio por sitio y hablar con propiedad de eso. Porque uno le cuenta en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, conocer, salir de la universidad. Yo tengo un proyecto en la Universidad de Ciencias y Humanidades que se llama Abrir la Universidad e ir al encuentro de los procesos de actores sociales. En el libro se llama Lima Norte. Hicimos esa experiencia dos años. Ir y meternos con las municipalidades, con los gremios, con las pymes, y eso nos llevó a enfrentarnos a todas las alcaldías, a todos ellos. Así es la verdad. Entonces, esas preguntas básicas, el ámbito de planificación, qué se planifica, cómo se planifica, quién planifica, para qué se planifica. O sea, las preguntas más sencillas es el camino para las grandes respuestas y no perdernos tanto en aparentemente preguntas sofisticadas. Esas preguntas básicas, qué, cómo, quién, para quién y cuándo son los plazos. Y hay que abandonar los plazos. No es cierto porque hay personas que dicen esto es para 20 años, para 30 años. Si la ciencia y la tecnología se cambian a cada rato, entonces ya no hay manera de decir qué plazo. Es una locura. Es pura tontería. Abandonemos las rutinas y empecemos a innovar realmente para irnos a una... Cusco. Yo tenía un alumno que estaba haciendo su tesis sobre Cusco y le dije, mira, maestro, haz tu tesis sobre el aeropuerto de Velasco Estreco. Es el apelito en Dulce del Cusco. Está en el distrito de Huanchac y ya estaban pues los lobos viviendo. Entonces, con el alumno pensaba decir, pero si no lo haces ahora, ya la perdiste. Constituye un comité de gestión de todas las fuerzas vivas del Cusco, principalmente estudiantes, jóvenes, mujeres, y plantean que eso sea un gran espacio público donde estén representadas todas las culturas del Perú antes de ir y entonces porque la gente va a tener con su aeropuerto ahí, entonces en Cusco se encuentras Mochicas, ¿no? Huallis, Huancas, ahí en el Cusco, ¿no es cierto? Se va a quedar uno o dos días para visitar museos, librerías, música de todas las regiones del Perú y conviertes al Cusco realmente en una ciudad que vive del turismo, pero un turismo que sea autogestionado por la propia población mayoritaria del Cusco y no las élites como ahora los judíos y los chilenos que están apropiándose de todo el comercio y de todo el turismo del Cusco, ¿no es cierto? No por un chauvinismo sino porque esa ciudad, la construcción social del Cusco, ¿no es cierto? ha sido obra de todas las señas que hoy día pueblan el Perú, ¿no es cierto? porque los incas conquistaron, no hablaban quechua, ¿no es cierto? hablaban puquina, el idioma originario es el puquina, sino que los españoles encontraron que los idiomas más comunes eran el alimario y el quechua y por eso se hicieron los visionarios y el puquina se fue perdiendo, eso hoy día se rompa lo mino, está haciendo los estudios de puquina, entonces se encuentra que Yanaguara por ejemplo es una mezcla de quechua con puquina porque Yanaguara es ese pantalón negro ¿qué sentido tiene que un Arequipa se llama pantalón negro? mientras que Yanaguara es negro y Guara es pampa el puquina, entonces una pampa negra tiene más sentido que pantalón negro, esa es otra chamba que va a venir para las generaciones futuras, hacer una lectura de toda la toponima que creemos quechua y es más bien tupina aimara, tupina quechua, quechua aimara o quechumara como dicen, de acuerdo, cuando yo estoy por el Valle de Mantaro me voy a la comunidad canchayo, me voy a la comunidad pachacayo, ah, debe tener una tradición quechua, antiquísima, mentira, esos nombres los pusieron los españoles, nombres quechos puestos por españoles, ¿por qué? canchayo, ¿qué significa? reunión de ailos, o sea, a todos los ailos lo reunieron ahí, le pusieron canchayo y pachacayo que está al costadito ¿por qué se llama pachacayo? pues llevaron 100 familias a trabajar a la hacienda que los españoles ahí eran pachacayo, 100 años para allá, toponima quechua usaba por los españoles, pero eso lo conoces recién cuando estás ahí a 4.100 metros y te gozas por ese 4.100 metros, ¿no es cierto? pero hay que estar ahí y ahí te surge este calorcito que uno tiene o la emoción que uno tiene cuando habla de esas cosas, ¿de acuerdo? entonces esas preguntas sencillas hay que volverlas a plantear en todos los cursos y empezar a desaprender primero todo lo que nos han enseñado y empezar a reconstruir nuestro conocimiento. Hay un proceso muy arduo en ustedes porque yo les digo siempre a los alumnos jóvenes, ustedes son unos lechiros o unos alaos, ¿no? porque surge un momento en que todos los paradigmas que nos daban certeza se han ido al demonio, ¿de acuerdo? todas las certezas se han ido al diablo y surge más bien incertidumbre porque a mayor cambio del conocimiento hay mayor incertidumbre, es falso que a mayor conocimiento hay mayor seguridad, no, como el cambio cambia, ¿no es cierto? la ciencia cambia muy rápido, entonces genera más incertidumbre, o sea, la aceleración del conocimiento no te da certeza, más bien te genera más incertidumbre y quienes en el mundo son los capos en el manejo de la incertidumbre, así como los griegos y los chinos eran los capos en el manejo de la guerra, de ahí salió el grito de Sun Tzu, ¿quiénes son los que manejan los amos y señores de incertidumbre? los andinos y los amazónicos, porque son territorios totalmente generadores de incertidumbre, si no hay helada hay sequía, si no hay sequía hay niños, diluvio, terremoto, cambio de gobierno, Toledo, Alan García, peores que los de los cuchillos, o sea, y las economías campejinas se las han arreglado para mantener sus ecosistemas y sus centros, porque es una economía de aversión al riesgo, es una economía para la seguridad, no para la acumulación de capital, es una economía para el igualitarismo, no para la acumulación de pequeños grupos, ¿de acuerdo? o sea, si no tenemos conciencia de que es otra cultura de donde venimos, pero ahora ya pues somos parte de los españoles, tenemos culturas europeas, o sea, nuestra tarea, por eso lo digo a ustedes, es bien árdua, porque se ha hecho muy compleja, pero la suerte es que el sentido lo hacemos, lo podemos dar nosotros, ya Macera, para terminar su clase, Macera, me voy a valer de una expresión de Macera de Cierre, es difícil que hayan leyes en la historia, pero si alguna ley, alguna cosa que nosotros quisiéramos producir en la historia está en nuestras manos, porque nosotros somos capaces de generar esos sentidos en la historia, siempre y cuando tengamos ese chulo, ¿no es cierto?, para estudiar día y noche, ¿no es cierto?, conocer el país así de a verdad, conviviendo con la gente, ¿no?, viviendo sus propios problemas, no creyéndoles a los cuentos, ni leyendo mucho, sino viviendo, yo le digo a los libros cementerio de ideas, ahí hay tumbas, están las ideas muertas, entonces, es la vida práctica con los grupos, con la gente, con las tareas colectivas, y ustedes están rodeados, pues, de retos increíbles en todo esto, ¿no?, así que me imagino que deben estar en plena salsa de creatividad, ¿no?, así será. Lo de Cusco, o sea, Cusco igualito, pues, ¿no?, Cusco ya no puede mirarse como una ciudad puramente del Perú, era obligo del mundo, ¿no es cierto?, así es, exacto, entonces, por eso, si hay una globalización, si hay un lugar de donde debe ir, es desde el Cusco, pero una área, con una comprensión, no del Cusco, ¿no es cierto?, así etnocéntrico, ¿no?, fundamentalista, ¿no?, sino el Cusco como un lío de todo ese territorio andino que significa Ecuador, Bolivia y Perú. Ecuador y Bolivia son accidentes históricos pasajeros, estoy seguro, durarán, pues, son 200, 300 años de mar, no más, no sabían qué nombre ponerle Ecuador, por eso que se llama Ecuador, pues, dijeron, ¿a qué le llamaban?, a la línea que pasa por ahí, porque no se ponían de acuerdo, entonces, le pusieron Ecuador por eso, y Bolivia, a 40 doctores de Chuquisaca se les ocurrió crear Bolivia, para sobarle al pobre Bolívar que decía, no, mi patria es Sudamérica, toda América, ¿no?, y pobre Bolívar tuvo que tragarse sus palabras y dejar que funden un país para firmantar su gran patria con su propio nombre, y por eso le pusieron Sucre, pues, a los otros, ¿no?, mandaron a, y el sonso de Sucre fue, ¿no?, Bolívar tuvo, por lo menos, la desechada de no ir, entonces, Bolivia, Ecuador, el Perú, parte de Argentina y parte de Chile, eso es el territorio andino, y ese es el territorio sobre el cual los argentinos hasta ahora en cualquier manifestación tienen su Tupac Amaro ahí, ¿sí?, en cualquier, y los argentinos cuando San Martín propone que se cree una monarquía, los argentinos buscan un Inca para que sea el monarca de esa nueva república, no sé, el Cusco tiene para rato. Ahí nos queda la monarquía. Ya no han vestido porque ya no llevo. No, pero le tengo que dar su libro, venga. Muchas gracias al doctor Arroyo, tenemos aquí para usted, ha sido difícil quitar el micrófono, hemos aprendido muchísimo, esa es una de las primeras publicaciones de la escuela, ahora en abril va a salir el número 2 y un vino de nuestra universidad. Gracias. 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 Gracias.